Hola y bienvenido a Joy Bail. Mi nombre es Harrison Vanderbilt. Ahora sí, pero algo ando muy mal. Ven y diviértete como nunca. ¿Qué esperas en nuestro maravilloso campamento para niños? En todas partes. Todos los niños, todos los empleados han desaparecido sin dejar rastro. Hoy vamos a ver la historia de Joy Bail. Digo, la historia de la copia de Poppy Play Time. Joy Bail. Joy Bail es una guardería de niños, estilo campamento de verano en donde los padres podrían dejar a sus hijos por unos meses de vacaciones. Este sitio destacaba porque contaba con instalaciones con diversos parques de juegos y monstruos. Sí, monstruos que parecían adorables y servían para entretener a los niños en las instalaciones. Al parecer, por un tiempo, este lugar funcionaba así sin problemas. Hasta que un día, muchos padres realizaron denuncias a la policía debido a que luego de regresar unos meses después a recoger a sus hijos, consiguieron la guardería de niños vacía. No había rastro de sus hijos ni de los empleados. Por ello, se realizaron múltiples denuncias a la policía sobre el caso. Ocasionando que inmediatamente arrestaran a Harrison Valderbail, el fundador de Joy Bail, y fueran a investigar en la guardería. Sin embargo, al llegar, no encontraron a nadie y no tienen idea de qué es lo que ha ocurrido en el lugar. Solo tenían pista de que el lugar fue abandonado desesperadamente, como si hubiera ocurrido una emergencia. Y al intentar revisar aún más en profundidad, las instalaciones estaban bloqueadas las puertas. Por ello, ante la prensa, las autoridades aún no han podido determinar exactamente qué fue lo que pasó en Joy Bail. Y el tipo que arrestaron aún no ha dado declaraciones con respecto al caso. Por lo que lleva a la comunidad y a las autoridades a generar una investigación sobre el caso de Joy Bail. Sin embargo, ya han pasado décadas desde que surgió ese caso en Joy Bail y nunca fue resuelto. Pero un tipo decide ir a investigar la guardería para tener más información sobre el pasado de este caso. Una de las razones para que esta persona se motiva a investigar el caso es porque cuando era niño, él también se encontraba en Joy Bail. Pudo disfrutar de las instalaciones y ahora, décadas después, le parece extraño que haya sucedido este caso en el lugar donde se divertía de niño. Así que esta persona decide ir hasta el lugar y en las instalaciones encuentra muchos sitios que están muy deteriorados. Y algunas que aún se mantienen conservadas, como lo recordaba cuando era niño. Cuando este logra llegar a la oficina de seguridad, consigue en una habitación una cámara en donde ve que hay videos guardados por una persona llamada Eitan Jenkins. Un empleado en Joy Bail, en el que explica que está sucediendo algo extraño en las guarderías y que no tiene mucho tiempo para explicar las cosas. Pero si menciona que dejará en un casillero un osito de peluche que tiene un chip que es muy importante para algo. Pero tiene miedo de revelar para qué exactamente es, debido a que no sabe las intenciones de la persona que consiga este osito. Así que eso le explica que ese chip sirve para abrir las puertas y para algo aún más importante para más adelante. Y aún así, no dirá para qué es exactamente. Esa persona logra por lo menos llegar a la oficina de seguridad y esconderse en una habitación. Y en la habitación menciona que él es el único que queda en el lugar, que todos los demás, tanto los niños como los empleados desaparecieron. Él no sabe ni cómo desaparecieron y que en el lugar hay un monstruo que no lo ha dejado de perseguir. Él a pesar de que trabaja en el lugar, él dice que no sabe de dónde salió y que tampoco no sabe qué está haciendo un monstruo en el lugar. Él siente que está pasando algo malo y que si alguien está viendo ese video, que por favor manden ayuda. Y justo en ese momento, entra el monstruo y se lo come. Aún así, el protagonista al saber esto igual decide buscar el oso y con eso desbloquear puertas para investigar más en el lugar. Aún así llega a un patio de juego donde se reproduce un video en una pantalla que explica como un comercial de la guardería. Pero al final del video comienza a distorsionarse y aparece la zuleta de un monstruo oscuro en la pantalla, observando. Y se apaga la pantalla. Como en el video se mostraba una entrada a unas puertas extrañas, protagonista busca el sitio para entrar. Pero al intentar cruzar unas tablas de maderas que ya van al lugar, se parten y caen unos túneles subterráneos. El lugar está muy oscuro, pero al menos tienen una linterna. Y al encender la linterna puede observar que hay unos gusanos raros vigilándolos por los túneles. Decide ir tras ellas para averiguar y no consigue nada. Logra volver a la superficie y al patio de juego por un ascensor. Estando allí en el patio de juego logra conseguir otra puerta a otro lugar. Pero de repente se consigue al monstruo, el mismo que atacó a Ethan Jenkins, el tipo del video. Ese monstruo empieza a perseguir en la oscuridad al protagonista. Y el protagonista como no tiene opción para poder salir del lugar, tenga que esconderse en unos toboganes para niños. Y al esconderse en el tobogán para niños, logra refugiarse allí porque el monstruo es muy grande y no puede alcanzarlo. Se vuelve a recuperar la energía y el monstruo se va. El protagonista sale y logra llegar al subterráneo. Pero le bloquean las puertas como si alguien lo estuviera vigilándolos por las cámaras de seguridad. Impidiendo que escape arrinconando al protagonista en un lugar donde el monstruo lo consigue. Y se vuelve a abrir una puerta por casualidad. El protagonista no lo piensa y intenta escapar. Mientras va en la persecución, nota que se cierran más puertas bloqueándolo como que si alguien de verdad lo quiere detener. Dejándole solo la opción de ir por el túnel de ventilación en ruina. Hasta conseguir un ascensor donde por poco logra subir y escapar del monstruo. Pero al estar subiendo, la batería del oso se comienza a agotar. Lo que causa que el ascensor no siga subiendo y el monstruo lo alcanza. Dañando así el ascensor y cayendo tanto el protagonista y el monstruo a su final. Y esta historia continuará. Ahora, como conclusión, el dueño de la guardería es un duro. Porque nunca habló de qué pasó en el lugar. Pasaron muchos años a pesar de todo. Y nunca se supo qué pasó allí. 2. El protagonista, un insano. Le dio la curiosidad de repente y fue a averiguar en una guardería abandonada por años. Y todavía ve un video donde literalmente se comen a un tipo. Y en vez de decidir agarrar ese video y llevarlo a la policía. Y mostrar el caso y pruebas verídicas de qué es lo que pasó con el caso de Joybike. El tipo insano prefiere seguir averiguando para ver si era Bait o no era Bait. Y para su sorpresa, darse cuenta que no era Bait. 3. El monstruo, esa fileta rara que aparece en la pantalla. Tiene pinta que es un monstruo que ocasionó algo raro en el lugar. O vendría siendo uno de los monstruos que está controlando el sistema de seguridad del lugar. Tanto la energía como el sistema de seguridad. Porque en la persecución que tiene el protagonista con uno de los monstruos. Todavía se puede notar como que cierran las puertas. Como que si a propósito alguien quisiera detener a esa persona. Como que alguien lo estuviera observando. Y muchas veces en ese juego, a medida que vas avanzando por los niveles. Muchas veces se están como vigilando. Y haciendo referencia a esa silueta de ese monstruo de esa pantalla. Como de que algo, es decir ese monstruo, tiene que ver mucho con lo que está pasando. Pero para continuar viendo más información de esta historia. Suscríbete a este canal. Y cuando salga más información, te llegará la notificación para saber la verdad. Gracias por ver el video. Gracias.